Gustavo, bueno, le he dicho, Metapán, único invicto, 19 puntos, Águila tiene 18, Firpo 17 y 11 Municipal 15. Hasta ahí los cuatro estarán entrando a CEMI. Después, jugando independiente 12, la UES 11, FAS 10, Alianza y Marte 8, los de la capital están bien abajo, Vista Hermosa Sierra con 6 puntos. Bueno, así están las posiciones, también recordemos que este género le juega la SU-23, le quiere apoyar al estadio. Sí, hoy empezó a entrenar, ¿eh? La mano del tuco al faro y estuvo el gran mágico González. La tabla acumulada rápidamente, Gustavo. Metapán 55, Águila 47, Firpo 46, el 11 45, FAS 42, Alianza 32, Marte 31, Juventud 29, UES 25, Vista Hermosa 16. A primera punto de la UES. Así es como está el SOS en la tabla acumulada.